Vamos a ver un vídeo que nos han preparado las compañeras y así contextualizamos el debate. Dentro vídeo. En estos últimos cuatro años y con la crisis como excusa, las españolas hemos perdido paulatinamente derechos sociales y laborales. Hay menos personas trabajando y las que lo hacen tienen peores condiciones. Se han perdido 33 millones de horas de trabajo y más del 14% de las que trabajan son pobres. Las ricas cada vez pagan menos impuestos y las pobres cada vez reciben menos ayudas económicas. En general somos más pobres como Estado porque el gobierno se ha gastado nuestros ahorros para las pensiones futuras y ya se ha endeudado considerablemente. Para ello han tenido que reformar leyes con urgencia, a veces a golpe de decreto. Así recortaron nuestros derechos en el trabajo con la reforma laboral, nuestra dignidad con el bloqueo de los fondos a la ley de dependencia, nuestra salud con la expulsión de la sanidad pública a aquellas que no tenían papeles y nuestra libre expresión con la ley Mordaza. E incluso modificaron la excelsa constitución para garantizar el pago a los acreedores externos antes que a los propios españoles. Todo esto es obra del Partido Popular, ya iniciada por el Partido Socialista al comienzo de la crisis. El resultado es que, además de nuestro dinero, nos han robado nuestros derechos. Somos más pobres y menos libres. Más allá del cambio de gobierno, con los difíciles pactos a la vista, ¿cambiará algo en la gestión participativa de España tras estas elecciones? Los cuestionamientos a las castas y el acceso de personas con nuevas mentalidades al Parlamento ¿cambiarán algún punto de los sistemas de decisión o de la cercanía de las cosas sobre las que se decide? ¿Podemos construir una nueva sociedad sobre un edificio viejo? ¿O es preferible desobedecer a lo que existe mientras construimos lo que apenas existe, más allá del imaginario colectivo y de pequeñas experiencias locales? ¿El voto electrónico permitiría un sistema de referéndums cotidianos? ¿Tras votar en las legislativas, se acabó el derecho a decidir de las personas y los pueblos? ¿Se puede gobernar sin sistema electoral?